Uno, dos y tres Se andan metiendo manos para poder pintar sus vangas Son los dueños del carril el primero que le pinte una gracia Si a mi amor le van a la banda y la viven Y son guapos y soy ñangas Haceré que pingae la resingue tu madre Te debo a meter mano pa' que to' la vana vea como te corretien Haceré que pingae contigo yo no voy a estar Hablando mucho yo te voy a dejar tirada y que me echen 23 Haceré que pingae la resingue tu madre Te debo a meter mano pa' que to' la vana vea como te corretien Soy Abagway, te ero un penco, tú no eres na' Tú eres un chala, la, 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 la Soy Abagway, te ero un penco, tú no eres na' Tú eres un chala, la, 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 la Soy Abagway, te ero un penco, tú no eres na' Tú eres un chala, la, 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 la Soy Abagway, te ero un penco, tú no eres na' Pero escucha a Laila y Laila Estos menores están imponiendo disciplina Y pa' coger los nombres están pinchando De la gente en la esquina Ellos son una pila que se juntan para el contrabando Y ese combo de los menores son guapos Y andan metiendo manos para poder pintarse un banga Son los dueños de carriles primero Que le pinta una gracia, si a mí mismo le van a la banda Y la viven, y son guapos, y son ñangas Haceré que pica, eh, la recién que tu madre Y te debo meter mano pa' que to' la van a vea Cómo te corretien Haceré que pica, eh, contigo yo no voy a estar Hablando mucho, yo te voy a dejar tirar Y que me echen 23 Haceré que pica, eh, la recién que tu madre Y te debo meter mano pa' que to' la van a vea Cómo te corretien Soy abacuay, pero un penco, tú no eres na' Tú eres un chala, la, 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 la Soy abacuay, pero un penco, tú no eres na' Tú eres un chala, la, 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 la Soy abacuay, pero un penco, tú no eres na' Que eres un chalalalalala Soy abacuay, pero un penco, tú no eres na' Tú eres un chalai, la, la, la Soy abacuay, pero un penco, tú no eres na' Que eres un chalalalalala Soy abacuay, pero un penco, tú no eres na' Tú eres un chalai, la, 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 la Haceré que pingaé La recién que tu madre te debo meter mano Pa' que to' la banda vea como te corretien Haceré que pingaé Que pingaé, contigo yo no voy a estar Hablando mucho, yo te voy a dejar tirar Y que me echen 23 Haceré que pingaé La recién que tu madre te debo meter mano Pa' que to' la banda vea como te corretien Ya, uh, ese guapo es de arriba Ese tú lo sabes, penco, penco Raíces la ley, Alecito Flow, Alecito Flow Music El León es por ahí ya, Maquito es la crema Carlos Javier es el champion Bulo en los guatañon Mira, uh, tu mogo